Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo, estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video, al terminar dejar tu like y comentar PS5. Participa y mucha suerte a todos. Me llamo Broly. Los Saiyajin, son seres muy interesantes. Delicited. 1 basically won a sair. 2. 2. 2. 2. 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imposible! ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿qué... qué significa todo esto? ¡Suscríbete al canal! Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hidraaaaaa! ¡Estás acabado! Ya comprendo. Ustedes me mostraron toda su fuerza. Llévame a la batalla. ¿Quieres tomar lo que tienes? Un ejercicio agotador. ¡Maravilloso! 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 ¡Hah! ¡Guaah! ¡Guaah! ¡Ugh! ¡Guaah! 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 ¡Tú no eres! ¡Ah, qué patético eres! ¡Tú no eres! Seré su ave de mal agüero. Un placer. ¡Cómete esto! Mi destino es absoluto. Yo doy las órdenes. Hablo muy en serio. ¡Sí! Oh-oh! ¡Atrúper! ¡Atrúper! Uoooú! ¡Qu'nó... ¡Tú no! ¡¡¡¡¡Vvea!!! ¡¡¡¡Vvea!!! ¡Victoria! ¡Aguarda! ¡Te llevo cinco pasos de ventaja! ¡Otro adversario! ¡Otra decepción! ¡Hagámoslo! ¡Mira y aprende! ¿Oyes eso? ¡Es la muerte que llamas! ¡Atrás! ¿Alguien quiere morir? ¡Me encanta mi trabajo! ¡Canito! ¡Suscríbete! 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 No encontrarás nada mejor. ¡Sí! 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 ¡Al servicio del dolor! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Tengo! No importa lo que hagan, al final dará lo mismo. ¡Ah! 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 No sientas celos. ¡Qué bueno soy! ¡Ah! ¿Sútil? No, no lo soy. A ver quién sigue mis pasos. Allá vamos. ¡Qué fácil! Yo me encargo. Ah, gracias. ¡Gracias! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! ¡No me interesa! ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Yo no puedo perder! ¡No! 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 No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Bien. ¡Woo! ¡Sí! ¡Sala jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es un ki gigantesco. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Weilard! ¡TOMARTE! Bueno, yo le doy gracias al canal Mundo Dragon Ball por haberme regalado lo que es la Play 4. Estoy agradecido por que ellos me regalaron la Play 4 y espero que sigan apoyando el canal Mundo Dragon Ball porque gracias a ellos uno puede obtener lo que uno desea para divertirse en todo su juego y seguirlos apoyando a ellos. ¿Y tú qué esperas? Tú también puedes ser un ganador cada mes con cada premio que Mundo Dragon Ball te puede regalar gracias a sus patrocinadores. Recuerda que cada mes realizaremos sorteos para que tú puedas ser un próximo ganador. Gracias por ver el video.